Y con Ornella, con Sebastián, le hemos comentado ya, le hemos anticipado que la invasión rusa en Ucrania generó, ¿qué cosa? Mayor gasto militar. Había potencias mundiales como Alemania, pero también otras como Francia y España que habían resignado parte de su gasto militar para utilizarlo después del COVID-19 en otras situaciones de emergencia. Sin embargo, la atención mundial ha hecho esto. Mirá, vamos a repasarlo en placas. La atención mundial hace que, por ejemplo, en 2022, el gasto militar de Europa alcanzó su más alto nivel desde la Guerra Fría, justamente por lo que les venía contando. Se estaban desmilitarizando los países. Bueno, cuando hablamos de gasto militar récord, fueron 2,24 billones de dólares en todo el planeta. La inversión en gasto militar. Esto es el 2,2% del Producto Interno Bruto Mundial. Se usó en armamentos. Repito, no en alimentos, sino en armamentos. Los países europeos aumentaron un 13% promedio el gasto militar en tan solo un año y Alemania promete incrementarlo más también. Incremento significativo del gasto de defensa, sobre todo en los países al oeste de Rusia, como Lituania, Finlandia y Suecia. Países que prácticamente estaban desmilitarizados. Y Estados Unidos es el país con mayor inversión militar. Partidas de defensa representan un 39% del gasto global del presupuesto de los Estados Unidos. Agradecimientos a los países.